El cariñito de mi vida 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 Para los bailes soy una fiela Siempre me llevo a la que yo quiero Y ese cariñito también mora Soy gallo fino aunque no lo crea Y ese cariñito de mi vida 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 Soy un cariñito de mi vida Y ese cariñito de mi vida Soy gallo fino aunque no lo crea Y ese cariñito de mi vida 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 Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Y ese cariñito de mi vida 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 Ya no vivo el debería, ahora vivo en una loma Quisiera hacerte hablar, y que tú fueras paloma Ya no vivo el debería, ahora vivo en un estero A esa flor me la llevo, aunque me cueste dinero A la vuelta reglito con toda mi gente del venadillo Y a todos los primos que andan por ahí Ando bajo el rabón mami Con el primo de la original Chuli Sarga Ando viejo Morena que andas haciendo por ese río Esto lo viejo dice Morena que andas haciendo por ese río Por ese río Señor ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba de un aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los cabinares allá muy lejos por la calzada Andaban los cabinares allá muy lejos por la calzada Andaban los animales, tras unas joyas que les gustaban Morena ya me despido Vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo Y si te vienes conmigo Será la novia El pajarillo Y si te vienes conmigo Y si te vienes conmigo Y si te vienes conmigo Te amo Te amo Y si te vienes conmigo 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 Te amo Y si te vienes conmigo Y si te vienes conmigo Vio seguir el amor de Mayra Y si te vienes conmigo Pude, prezar unos cien rosarios que son cinco mil aves marías A verlo sirve que me distraigo, pues pienso en ella anochecidía Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin tercera Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin tercera Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Váyale, bonita, la bola ¡Vamos! 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 Pude, rezar una santa y que si eras al maño, si eras al alto Pude, prezar unos cien rosarios que son cinco mil aves marías A verlo sirve que me distraigo, pues pienso en ella anochecidía Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin tercera Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Sin las velas, sin los rosarios, sin los santos, sin tercera Me voy del pueblo, me voy por siempre, que mi mairita seque Que mi mairita seque Que mi mairita seque Alí, 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 alí Yú Alí, 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 alí Por so, 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 so Ok, 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 ok Seque, ok Ok, se viene cerca de dos a veces seque Que onda, quiere seguir bailando Vamos, dónoselo con mi papá concha ¡Vamos! 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 ¡Ya le ganó la concha! ¡El concha hizo equipo del Carmen! ¡Salud para Tigrillo y la Marque! ¡Que fuera de la familia! ¡Feliz año vengo a todos! ¡A todos los Marques! ¡A lo que es! ¡A todos los Gros los saludo! ¡Esta es el rey tio! ¡Hey! ¡Pas recyclas amigos! ¡Un saludo! ¡La mano saludo! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano saludo! ¡ Jeżeli córreco! ¡Allí el to! Lo que yo quiero es soñar Es el viento, el viento Lo que yo quiero es soñar Es el viento, o una vaca, o un chiquito Lo que yo quiero es soñar Arriba la mía acá A ver si lo que es Ok, el viento Lo que yo quiero es soñar Fuerte, fuerte, fuerte Ejoo 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 A ver los menitas arriba Eh 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 Vaya el banca Eh 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 Ok Pero para las gorras Y sus voces chicos Y eso es La tierra que vende Como el chile se regala Para ustedes Vamos a cantar una cancióncita por ahí que nos están pidiendo Es una de las canciones más bonitas que viene en el disco Ya nos la están pidiendo un chingo de gente Música 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 Y cuando entró aquel viejito a los artículos de nada Quería jugar los millones a una pelea extraordinaria Casar revolviendo solo un hombre se levantó Y le dijo reino maldito te quitaré el dolor Me gustaría más su apuesta si le logras el valor Desde que se hicieron entrando, postraron a un colorado Su clase de aión y chomper, legítimo americano Todos los apostadores al tiro se le voltearon Cuando soltaron los dedos, en el aire se agarraron El que no se fue para atrás, en la pecho del lado Pero no estaba en el ruedo Y ese chingo el colorado El reino del gallo quedó y presionó a los galleros Hoy que llevaba una bolsa a reventarle el dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero Gracias, pariente Están esperando por allá Esmeranda y Rocío en la puerta Esmeranda y Rocío aquí En la puerta Ahí te va gallero Sale, sale ¿Qué pasa, papá? Para la gente En el municipio de Sanitrillo, California ¡Adiós, papá! Salud ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! ¡Adiós, papá! Gracia La,差 confused La,差 VivEND Bay ¡Suscríbete! 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 Está la fiesta que empieza el cocheño Abajo, 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 abajo Abajo, abajo, bolita, bolita, bolita Arriba, 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 arriba A brincar, a brincar, a brincar Arriba, 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 arriba Sí, qué bárbara De aquel lugar El tonal de sus campanas, el héroe en el oído Y desde la mezcla de las escucha su reprise Arriba la noria, mi pueblo querido Por lo donde viera la primera luz A todos les digo que tiene en su amigo El inolvidable barrio de la Cruz Esa roba de las noches le recuerdo con el mar Por cada noche en las noches dedicaba con mi amor Con palabras amorosas al oído la jurada Y el arroyo fue testigo de nuestra inmensa pasión Son mujeres hace tiempo que eran fama de bolleta Y sin duda en lo que hablo pues que vengan para acá Y visiten su parroquia cuando estés toda servicia Y verán que se confunden con las santas del altar Arriba la noria, mi pueblo querido Pueblo donde viera la primera luz A todos les digo que tiene en su amigo Y el inolvidable barrio de la Cruz Ok, tole el ritmo poquito Bueno La historia sigue, sigue y sigue Y las canciones se siguen haciendo Y después de tole Como siempre Quieren regresar Pero ni madre Ni madre, chica y su madre Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni chillando Para que huirme porque yo te tuve Para que cuando te tuve Y ahora ahí te mantuve Cuando tú me abandonaste por su por Te casaste con un pato que es más rico Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Cada noche tras noche Cada noche tras noche Pero soy yo Y ahora 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 soy yo Y luego me perdí Es tu like, es tuいく phrase Y luego me perdí Y luego puedo ser Con un salada por un B Y ahora soy yo Y ahora soy yo Con el tiempo También te abandonaron Que bueno, que bueno Y hoy vives infeliz y desgraciada Que bueno, que bueno Muy sola y muy triste Te he dejado Que bueno, que bueno Y sin dinero Y sin 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 nada Para y sin sin dinero Para y sin 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 nada Pero todo por casarte con un crema Hoy sabes que el billete no es la vida Ni la felicidad No has comprendido Para y no has comprendido Para y no has comprendido Ahora soy yo Que bueno, que bueno Es un gran lugar Ya la la policía Ya la la policía Ya la la policía ¡Suscríbete! Carriendo Carriendo Está grabando Bien, carriendo Bien, carriendo Bien, carriendo Bien Bien Salud, salud A mi compa Carriendo A mi compa Alejandro Las mejores hamburguesas del mundo Y otros La neta Salud, salud, carriendo 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 Pasemos a morir Las cosas más bonitas Pero si decidiste que tú te quieres ir Te puedo abrir la puerta Y vete desde ahorita No más no me compara No más no me compara si te hayas otro amor Las cosas del cariño se marcan por niveles Hablándome niveles yo estoy en el mejor Porque aunque no lo digas yo sé que tú me quieres No más no me compara si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto que me olvides y te doy al mil por uno Que vos somos muestras sin olvidar No más no me compara si te hayas otro amor No más no me compara si te hayas otro amor Lo digo con respeto pero con mucho orgullo Durante mucho tiempo gozamos lo mejor Te reto que me olvides y te doy al mil por uno Gracias Gracias Chuy Ojalá, ojalá dice Se le apoya bastante a la colina por ahí Que se está lanzando ¿Qué quiere? Que un clavo sacó otro clavo Me lo dijo el tigrillo Con miel se fura la rabia Si una perra te ha mordido Con un par de ojitos lindos No lo sé Se me quita Lo dolido Pero es que Que en quince días Te arrancaría De mi pecho Que hay más pronto un abrador Que un poco Te lo confieso Las nubes llueven Te lo doy Y pecarás De recuerdo En donde estás Presumida No hay cuantado De rogarte hasta que vuelva Tengo ganas De que me vives Llorando Son bonitas Y tú me causas Las penas En donde estás Presumida De que un poco Negociamos Tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe Lo que quieras Te lo invento ¡Ay vieja batallosa! ¡Vamos a llevarle Serenata compa! ¡Hasta que salga! ¡Hasta que salga! ¡Hasta que salga! En donde estás Presumida Traigo el tono De rogarte hasta que vuelva Tengo ganas De que me vives Llorando Son bonitas Si tú me causas Las penas En donde estás Presumida De profundo Negociamos Tu regreso Lo que quieras Lo que quieras Yo lo tengo Si no existe Lo que quieras Se lo hacemos Es una bomba ¿Cuál quiere? Ok Vamos a aprovechar Para hacer una demostración Bien chingona Simón Perdón por las malas palabras Pero escuchen Cómo se oye una trompeta Solita Para que sepan Que la unión Hace la fuerza ¿Ok? ¿Cómo se oye una trompeta Compares? ¿Y cómo se oye un conviviente Solito? ¿Y cómo se oye La tambora Así nomás Solita Solita A chingado Ahora sí señor Reciba A verlo Pura tarola Viejo Bájale Tambora Tarola Y tuba Ahora toda la bola De cabrones Con un gritote Que se oiga Salud 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 Dice que soy arriero, porque le chico y se para Si le hacemos el sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por adiós, con ese amor de hecho vengo Que me siga la enamora, que me toquen el que viste Después el niño pedido, que no lo estima el marito Pa' que vean como le rego Ay, ay, ay Ahí te va, pedrula Arriba el puente, alcalita, viejo Ay, mamá, por adiós, con ese amor de hecho vengo Los ojos se espalizan, dicen Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Todos me dicen el negro, mi grito, pero con suerte Porque si me sale un viejo, no me derro por la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por adiós, con ese amor de hecho vengo Que me siguen la enamora, que me toquen el que viste Después el niño pedido, y un poco de vuelto lindo Pa' que vean como le rego Ay, ay, ay Ay, mamá, por adiós Soy del menos Sinaloa, donde revientan las olas Que cocina que no es sola, y que no tengo marido Para ser prometido cuando rezó de la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por adiós, con ese amor de hecho vengo Que me siguen la enamora, que me toquen el que viste Y después el niño pedido Y por último amorito, pa' que vean como le rego Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, papá, por adiós Arriba las Pancho Villa, viejo Ay, ay Ok, compadre Háganme los rechaditos, chicos, ya Empezamos con la música, chicos, compadre Vamos a ver si rumbo, por adiós, y dice Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Tiene un poco llorando Tiene un poco llorando Ay, viejo Tiene un poco llorando Tiene un poco llorando Si sabes que ando pisteando Tan solo ando navegando Entre copas de lejos ¿Por qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazme cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Cuando te tuve abrazada juntito de aquel papá Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas empezaste a llorar ¿Por qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor hazme cuenta que fuimos tú y yo Dos hojas sin rumbo que el viento arrastró Apriétala poquito bien Se llama la novia del pajarito ¿A dónde andas chaparra? ¡Adiós! 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 Morena, ¿qué andas haciendo por ese río, por ese río? Señor, ando navegando, ando buscando mi pajarillo Las señas no puedo darte, puedo llevarte, vente conmigo Arriba del aguacate, morena linda, tendrás tu nido Un saludo a la gente de León y a los hermanos Con todo con Freddy y toda su gente que no puede dar ese nombre Volaron los navilares, allá muy lejos, por la calzada Jalaban los animales, tras de unas joyas que les gustaban Morena, ya me respiro, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la novia del pajarito Salud 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 Mi gusto es, mi piel me lo quita, solamente me lo quita Mi gusto es, dejarte chiquitita Salud 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 Mi gusto es, mi piel me lo quita, solamente Dios del cielo me lo quita Me gustó, eh Deja amarte, chiquitita Toma en eso, toma en eso Y que al cabo me gustó, eh Pero tu vecina, yo te re Seguiré amando, me gustó, eh Pero chiquitita, yo te re Seguiré amando, me gustó, eh Y aunque me den de balazón Toma en eso, toma en eso Y que al cabo me gustó, eh ¡Oye! ¿Me gusta? Pero para los compas de Sonido Bahía Los primeros efectivos de Baja California Sur Norte Sonido Te quiero porque te quiero, mi amor me nace en el alma, chiquitita Te quiero porque te quiero, mi amor me nace en el alma, no existe en el mundo entero Cariño igual al que yo te doy Si quieres mi amor vivir Gracias y mi acaricia Tu amor me da muchas penas Tal vez por eso te quiero así Yo te seguiré, corazón, hasta la muerte Hasta que consiga de ti lo que más quiero Y si no me cambia jamás mi mala suerte Cometerá nada más corazón Seré feliz ¡Ay, chafarra! ¡Cuadridura! ¡Cuadridura! Salud Salud También Si no me cambia jamás mi mala suerte Cometerá nada más corazón Seré feliz El becerro El becerro no amado, el becerro no amado Porque la vaca lo vino, porque la vaca lo vino Mi chivita lo mantiene, mi chivita lo mantiene Con lo verde del robo, hazlo, hazlo, hazlo que ya se va Péchenme que gustó mi alma, chiquita, si me tienes voluntad El becerro no amado El buen gusto del becerro, el buen gusto del becerro Para subirse a la hoja, para subirse a la hoja Para andar entre las bocas, para andar entre las baques Aunque no me abanico, hazlo, 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 hazlo que ya se va Échame tu gusto, mi alma, chiquita, si me tienes voluntad El becerro no amado El becerro no amado El becerro no amado El becerro no amado, hazlo, 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 hazlo El becerro no amado Es el rico que se sabe, es el rico que se sabe Es el llave de ese güey, es el llave de ese güey Y aquí me tiene mi madre, aquí me tiene mi madre Para que me haga su ley Y hace lo que ya se va, y hace lo que ya se va Échame tu gusto, mi amor chiquita, si me tiene voluntad Es el rollo amado Está bien pesado Ok, vamos a seguir con la música bonita, con el suelo Ay Dios, ya se me olvidaron Ahora rola, 6 por 8 muchachos ¿Qué es eso, hermano? 6 por 8, échame Le dirás a la pastilla que se va aquí para el mogote Fierro para que le toque, dice ¡Hasta de la pastilla que se va aquí para el mogote La vida es la pastilla que se va aquí para el mogote Que ya se me muere en abril de Cerro Gavirá Que ya se me muere en abril de Cerro Gavirá Que ya se me muere en abril de Cerro Gavirá De ir a Cerro Gavirá, de la Zerro Gavirá Pues se venga por el día, que no puedo alegrar Tengo lista la banquilla Que venga la música bonita, compadre Se llama Juan Colorado, para que les aprendemos eso Pura banda tierra sinaloese, cabrón Dice ¡Tago! 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 ¡Aguau! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo, si no existe lo que quieras, te lo invento Ay vieja batallosa, vamos a llevarle serenata compa Hasta que salga, hasta que salga En donde estas presumida, traigo el tono de robarte hasta que vuelva Tengo ganas de que me vies llorando, son bonitas y tu me causas la fe En donde estas presumida, de pronto negociamos tus regreso Lo que quieras, lo que quieras, yo lo tengo Si no existe lo que quieras, se lo hacemos Es una bomba ¿Cuál quiere? Ok, vamos a aprovechar para hacer una demostración bien chingona Simón, perdón por las malas palabras Pero escuchen como se ve una trompeta solita Para que sepan que la unión hace la fuerza, ok ¿Cómo se ve una trompeta, compadre? ¿Y cómo se oye un cadivete solito? ¿Y cómo se oye el tambor así nomás, solita, solita? Ay su madre A chingados ahora sí señor, reciba A ver la pura tarola viejo Bájale Tambor, tarola y tuba Ahora toda la bola de cabrones con un gritote que se oiga Salud Salud Desde Navolato vengo, dicen que nací en el Roque Me dicen que soy herrero, porque le chico y se para Si le hacemos de sombrero, ya verán como repara Ay, ay, ay Ay, mamá, por adiós Con ese mora yo vengo Que me sigan a la moda Que me toquen el galite Y eso es el niño perdido Y yo lo llamo el palito Pa' que vean como le rego Ay, ay, ay Ahí te va, pedrula Arriba el puente del galite, viejo Ay, mamá, por adiós Me dicen enamorado, pero de eso no lo tengo Todo lo que dicen el negro Yo grito, pero con suerte Porque si me sale un gallo, lo voy a dejar de jugar a muerte Ay, ay, ay Ay, mamá, por adiós Con ese mora yo vengo Que me sigan a la moda Que me toquen el galite Y eso es el niño perdido Y yo lo llamo el palito Pa' que vean como le rego Ay, ay, ay Ay, mamá, por adiós Soy del menos Sinaloa Donde revientan las olas Me gusta que no es sola Y que no tengo ganido Pa' no ser prometido Cuando rezo de la bola Ay, ay, ay Ay, mamá, por adiós Con ese mora yo vengo Que me sigan a la moda Que me toquen el galite Y eso es el niño perdido Y por último el palito Pa' que vean como le rego Ay, ay, ay Allá va Coco Saúl Arriba las panchas Obrillo viejo Allá Allá, compadre Háganme el rechadito Chicos ya Empezamos con la música Chicos ya, compadre Dos ojos y rumbo Corriante y dice Uno, dos, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Que me dice que ando llorando Que me dice que ando gritando Que me muero por tu amor Si sabes que ando pisteando Tan solo ando navegando Entre copas de lejos ¿Por qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojos y rumbo Que el viento arrastró Yo sé que fue vacilada Yo sé que fue vacilada Que el viento de aquel patrón Sentiste que te besaba Ya luego que te espinabas Empezaste a llorar ¿Por qué estás contando que no has de volver? Si vas tropezando te vas a caer Mejor haz de cuenta que fuimos tú y yo Dos ojos y rumbo Que el viento arrastró Apriétalo Apriétalo poquito bien Se llama la novia del pajarito ¿A dónde anda, chaparra? ¿Por qué estás contando que no has de volver? ¿Por qué estás contando que no has de volver? Señor ando, ando buscando Mi pajarito Las señas no puedo darte Puedo llevarte Vente conmigo Arriba del aguacate, morena linda, tendrás tu nido Volaron los jabilanes, allá muy lejos, por la calzada Jalaban los animales, tras de unas joyas, que les gustaban Morena, ya me respiro, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo, serás la gloria del pacarito ¡No se halla ese grito! ¡No se halla ese grito! Salud Y quien me lo quita, solamente me lo quita Mi gusto es, dejarte chiquita Toma en eso, toma en eso, y que al cabo me gusto es Salud Mi gusto es, ni quien me lo quita Solamente Dios del cielo, me lo quita Mi gusto es, dejarte chiquitita Toma en eso, toma en eso, y que al cabo me gusto es Amor Para tu vecina, yo te voy a seguir hablando, me gusto es Pero chiquitita, yo te voy a seguir por tenemos Todo cuando time, estoy y que al cabo me gusto es Amor Sonido Bahía 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 Tiene mi ave de cebolla, aquí me tiene mi madre, aquí me tiene mi madre, para que me haga su ley Y hace lo que ya se va, y hace lo que ya se va, échame tu gusto, mi alma chiquita, si me tienes voluntad, el mes de los nomados Ahora nomás no me siento, ni Fan producers Ya se volvió, ahora rola, 6x8 muchachos 6 por 8, échale Le dirás a la batalla que se va aquí con el bogote Fierro pa' que le toquen ese La luna es la batalla que se va a caer en plan Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Le dirás a la batalla que se va a caer en plan Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar Que ya se le mueren a ver el cerro de Vilar ¡Ey! 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 ¡Ey!